Este corteo Sí, está buena ahí Así como están está bacán Como están está bien ¿Y el Nacho seguir moviendo? Fuerzas Invincibles Dominando El mundo entero Miles de Anuncios Invadiendo Tu cerebro Vidas desechables Se suicidan Del techo Nos matamos entre todos Y No lo saben Tengo Miedo De Perderme Entre Toda Esta Gente Dame un poco De tu suerte Para Sobrevivir Todos Tengo Miedo De Perderte Entre Toda Esta Gente Escapemos De La Muerte Y Vámonos Aquí Miedo 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 Dentro de un laberinto Y para olvidar Que nos bañamos en ti Todos los que pasan de fuera Se hacen cero Si nos paremos Si nos paremos Si nos paremos Si nos paremos ¿Vernos? Tengo miedo De perder Entre todos Entre toda esta gente Dame un poco De tu suerte Para sobrevivir Tengo miedo De perder Entre toda esta gente Escapemos De la muerte Y vámonos de aquí ¡No! 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 ¡Gracias!